Foto de Arroba de Lovato Luego de que Dami Lovato fuera hospitalizada de emergencia por una presunta sobredosis de heroína, se reveló que la cantante rechazó ser ayudada en su recaída. Fuentes cercanas a la ex estrella de Disney expresaron al portal TMZ que su equipo de trabajo la notó mal desde hace tiempo, pidiéndole que se internara en una clínica de rehabilitación. Foto de Arroba de Lovato Sin embargo, Dami se negó rotundamente, inclusive, se presume que insistió tanto en que estaba bien que sus colaboradores desistieron su ayuda, hasta la emergencia del martes. También se cree que la verdadera razón de su ruptura con Phil McIntyre fue que él intentó ayudarla sin éxito. Con información de TMZ ¡Suscríbete al canal!